Música Muy buenos días, bienvenidos un día más a el blog de Paula, yo soy Paula Casanova y hoy os vengo con... una semana conmigo más o menos es mi primer vídeo, se me olvidaban muchas cosas de grabar y sé que no os gustará tanto porque la mitad de cosas hay música pero más o menos así es mi semana y lo que falta por enseñar pero no me acordaba nunca de sacarle el móvil y grabarlo aunque sea un trocito y bueno, hoy es sábado y el lunes volvemos a empezar que es Halloween volvemos a empezar un vídeo y ahí sí que grabaré un poquito más no saldrán caras porque es en familia pero grabaré un poquito más y nada os traigo este pequeño resumen de mi semana Buenos días chicos, son a las 8 menos 20 de la mañana y nos vamos a desayunar con la familia ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.